¿Qué es la filosofía y la filosofía? Desde su fundación, en Alcalá se estudió teología, cánones o derecho canónico, leyes o derecho civil y artes, que después derivarían en filosofía. Al trasladarse a Madrid, los estudios jurídicos se fundieron en una única escuela de jurisprudencia. En 1845 se añaden los estudios de medicina y de farmacia, que venían siendo impartidos en las respectivas reales academias, y poco después se suprime la facultad de teología. La ley Moyano, de 1857, consagraría el clásico esquema de cinco facultades, filosofía y letras, ciencias, derecho, medicina y farmacia. Tendría que pasar casi un siglo para que tras la guerra civil se añadieran nuevas facultades, la nueva facultad de ciencias políticas y económicas, y la venerable escuela de veterinaria, incorporada a la universidad con rango de facultad. A partir de la reforma educativa de 1970, los nuevos centros empezaron a multiplicarse, consecuencia, entre otros factores, de la progresiva especialización de los conocimientos. Esta explosión de nuevos centros tuvo dos modalidades. Por un lado, las divisiones de unos centros en otros. Así, la antigua facultad de ciencias derivó en las actuales de matemáticas, químicas, físicas, biológicas y geológicas. También la facultad de filosofía y letras se dividió en las facultades de geografía e historia, filología y filosofía, y ciencias de la educación. De esta última, todavía surgirían las facultades de psicología, filosofía y educación. En 1971 se creó la facultad de ciencias de la información. La segunda forma de creación de nuevos centros fue la incorporación de estudios que hasta entonces se impartían fuera de la universidad, casi siempre impulsados por el poder político para cubrir las exigencias sociales que las universidades no llegaban a satisfacer. Ya se habían incorporado a principios del siglo XIX los estudios de farmacia o de medicina, a los que podríamos añadir algunos más exóticos, como la Academia Grecolatina Matritense o el Tribunal del Protomedicato, entre otros. Pero el gran bloque de integraciones proviene de las llamadas escuelas especiales o escuelas profesionales, notariado, diplomática, comercio, veterinaria, bellas artes, asistencia social o enfermería. Incluso ya en el siglo XX algunas escuelas creadas dentro de la propia universidad se agregaron a los centros ya existentes, caso de la Escuela de Psicología y Psicotecnia, o se independizaron definitivamente como sucedió con la Escuela de Estomatología. Un caso especial son las escuelas de magisterio o escuelas normales, dedicadas a la formación de maestros desde el principio del siglo XIX. Fueron uno de los pilares fundamentales para la extensión de la educación en España, puesto que existieron en todas las provincias. Además, constituyeron durante mucho tiempo la única opción de educación superior para las mujeres. Las dos escuelas normales de Madrid, una para cada sexo, después de diversos avatares, se integraron en la Universidad Complutense en 1971 y finalmente se suprimieron en 1991, integrándose sus estudios en la Facultad de Educación. Finalmente, hay que señalar la irregular pero significativa presencia de dos instituciones dedicadas a la formación de los profesores que luego irían destinados a las diferentes escuelas normales de provincias, la Escuela Normal de Filosofía, 1850-1852, y la Escuela Superior del Magisterio, 1909-1932.